¡Eso es rumbo! Mira que tú estás rica Bum, 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 bum Yo quiero estar contigo Bum, 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 bum Tú quieres estar conmigo Bum, 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 bum Dale cosas ricas Bum, 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 bum Buena camp, guatapepepepece play β Ay! 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 Yo! Yo! Ah está bien. André Eur Gib Key Entinto. Laura, ¡caa the capital! ¡Vouda! ¡What! ¡Arospan! ¡Fuy, fay, súper вкус! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!